La tercera fecha del campeonato interdistrital de vole categoría menores estuvo lleno de sorpresas. El último martes en el Coliseo Arequipa se jugaron dos encuentros con un buen nivel de juego. A primera hora Mena Flores venció 3 a 0 a Cerro Morado. Y cerrando la jornada Caema dio la sorpresa venciendo 3 a 2 a Mariano Melgar con parciales de 21 a 25, 25 a 20, 22 a 25, 25 a 9 y 15 a 7. Mucho trabajo de las muchachas, gran esfuerzo de ellas que han querido lograr. Pero esto todavía recién empieza, es una motivación para ellas, para lo que se nos viene más adelante todavía. Este es un equipo que se ha preparado pensando en este campeonato. Entonces estamos viendo a ver cómo nos va a tener, porque algunas niñas que se han integrado a la selección no son del equipo, es un equipo base. Bueno, estuvo muy intenso, nos hemos ido hasta el quinto set, pero gracias al esfuerzo de las chicas y del profesor hemos logrado ganar el partido. Fue muy cansado, la verdad estoy agotada y creo que igual que todos mis compañeros, pero gracias a Dios logramos la victoria. Con este triunfo el cuadro caimeño es el único líder de la tabla con tres victorias consecutivas. Su objetivo es ir paso a paso y clasificar a la etapa regional que organizará Pacorpata. Paso a paso, vamos a ir viendo todavía porque son algunas niñas que todavía están en un proceso, vamos a ver cómo van madurando respecto a eso. Obviamente es llegar a la final y ser campeonas de este campeonato de menores de liga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!